Un agente de la Policía Nacional Civil de San Francisco Gotera resultó lesionado en una pierna al dispararse su arma de fuego por accidente. En horas de la tarde, era aproximadamente las 4.45 horas, en el interior de esta delegación, accidentalmente resultó lesionado un compañero de nombre José Díaz. La lesión es producida por arma de fuego, el arma de equipo de él estaba sentado cuando él se va a parar, según lo manifestado por él mismo, se le dispara el arma, ocasionando una lesión a la altura de la pierna derecha, con salida, orificio de salida a la altura de la rodilla. Según la información proporcionada por la corporación, la víctima fue trasladada al hospital de esta ciudad y posteriormente al hospital San Juan de Dios de San Miguel. Es trasladado inmediatamente al hospital de esta ciudad, donde se le dan las primeras atenciones médicas, luego es trasladado en ambulancia al hospital al seguro social de San Miguel, donde también es atendido y posteriormente es trasladado para San Salvador. Aquí en una oficina, en el interior de esta delegación policial, en la oficina de comando conjunto. Dijo la policía que estos casos no son frecuentes. No es frecuente que esto pase, sin embargo, con armas de fuego, ustedes saben que en cualquier momento puede darse algo, nosotros guardamos siempre las medidas de seguridad, pero como repetimos, es un accidente. Según la corporación, esperan que el agente se recupere pronto y vuelva a sus labores de seguridad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.